¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mayra, por si ustedes no me conocen. Y pues bueno, este video realmente va a ser súper cortito, principalmente es para invitarlos a reproducir la canción o el segundo sencillo, digamos que va... Bueno, el disco pues ya está, ¿no? Pero sí, el segundo sencillo que estará saliendo de Harry Styles, que esta canción se llama Tu Voz, está realmente súper padre. Esta es muy bonita, la canción está súper 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 bonita y principalmente este video es para invitarlos a que lo reproduzcan, reproduzcan la canción muchísimas veces, las veces que ustedes quieran, desde su cuenta de Spotify, desde YouTube, desde donde ustedes quieran. Pero, pues sí, como ustedes saben, la página oficial de Harry Styles estuvo publicando el día de hoy, como ciertas imágenes que les voy a dejar por aquí de este lado, para reproducir esta canción en donde ustedes quieran. Pero el chiste es escuchar esta bellísima y preciosa canción, así que bueno, este video, como ven, es súper 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 cortito, invitándolos a ustedes, si eres Directioner, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Reproducir la canción en todos, en todos los medios que puedas utilizar para, pues lograr como siempre, siempre, siempre tener a nuestro amado Harry en los mejores lugares. Si tú no conoces a Harry Styles, te invito a que lo escuches aquí abajo en la cajita de información. Te voy a estar dejando el link de la canción para que la escuches, vas a ver que te va a encantar porque está realmente hermosísima y pues bueno, esto es realmente todo por el video. Déjenme guardar mi teléfono porque lo tenía aquí y pues sí, les voy a estar dejando las imágenes que estuvieron publicando. Ya sabes, tienes que postearlo por todos lados para que esto se haga una difusión así súper 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 mega grande. Puedes publicarlo en Twitter, Facebook, Instagram, en donde quieras para que, pues sea así como un boom, un proyecto sobre la canción de tu ghost y pues ¿qué esperas? Tienes que hacerlo y pues nada, es el video más cortito que he hecho creo en todos estos tiempos. Bueno, estos tiempos, como si llevara los años haciendo videos en YouTube, realmente sí es un video súper cortito, pero quería invitarlos a todos ustedes a reproducir millones de veces la canción. Y qué más, tenía algo que decirles, pero creo que ya se me olvidó. Ah, aparte esperen, tengo que decirles algo también súper importante. Esperen una colaboración, un video que se está preparando, en verdad se los juro, con muchísimo cariño, mucha dedicación. Van a ver, es una sorpresa, es una colaboración con una chica tan maravillosa que también es Directioner. Y bueno, yo estoy muy emocionada preparando todos estos detalles. Así que esperen este próximo video. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando un beso. No se olviden de reproducir To Ghost en todos lados. Se los voy a dejar aquí abajo, en lo que es en YouTube. Y pues bueno, a reproducir la canción. Les mando muchísimos besos. Que todos ustedes estén súper súper bien. Muchas gracias por todo el apoyo. En verdad son las personas más maravillosas del mundo. Los quiero mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.